El Entenado ¡Selva Lega! Ya estamos preparándonos, alistándonos, ya nos bañamos, ya nos transformamos Bien emocionados, la verdad, ya ansiosos de subir al escenario Ya estamos a punto de subir, creo que es una hora y media, una hora yo creo Vamos a partir de aquí, ya del hotel Y bueno, pues bien contentos Para que nos sigan, la primera vez en Houston, Salvanera de Andrés Villanueva Nada más a que ven 26 de julio 2024, guarden esta fecha ¡Guarden! Tienes corazón Y que un día sin compasión Con engaños tú te irás Que te deje y yo te va Oye mi raza, estoy contentísimo, ¿eh? ¿Cómo no? Si es pobre orgullo Soy Ebanense, soy Ebanense, soy Ebanense Esto es todo el comienzo de TELMANEJA INTERNACIONAL ¡Ya! TELMANEJA 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 Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!